Chiquillos, chiquillos de hoy Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Metos y hoy vengo a bailar. Tengo seis años. Yo bailo desde la panza de mi mamá. Lo que más me gusta bailar es Michael Jackson. Mi persona favorita es mi hermano y mi mamá y mi papá. ¡Un pato! Venga para acá, por favor. Véngase. No sé por qué de repente me encantó en los pasillos de... Oye, cuando seas grande y les empiezas a bailar así a las chicas, mira, como soldaditos van a caer delante de ti. Acuérdate de mí. Vámonos contigo, Legarreta. No, 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 no. Es que eres demasiado hermoso, Dios mío santo. Eres, eres... Yo creo que por eso Diosito no me mandó a un niñito así como tú, porque de veras tendrías toda la cara besuqueada todo el día. O sea, eres una belleza de escuincla. Eres adorable, vital, divertido. Eres un show. O sea, de verdad que a todos nos tenías así de... O sea, yo no entiendo cómo vive tu mamá con eso, Dios mío. Cómo las ganas de... Ay, no. Eres lo máximo, Patricio. Yo, si tuviera dulces, te pongo mi dulcería completa para que te venga. Vámonos entonces, Carlitos. Ya nomás lo que provocas, Patricio, ¿viste? Ay, no, no, qué cosa. Somos pocos los que logramos eso, eh. Jagger, Robbie Williams... Carti Blanc. Y yo... Chiqui Drácula. No, Patricio, lo hiciste muy bien. Tu nombre es Patricio el Desenfadado, ¿sabes? Así sale, parece que estás improvisando, que te lo estás pasando bien. Y él tiene su ángel increíble, una gran simpatía. Así que muy bien, a seguirte preparando para que sigan cayendo a tus redes. Mariana, mi querido Pato, eres simplemente encantador. Yo no sé si tenías la coreografía planeada o no. Efectivamente, parecía que improvisabas, pero tienes seis añitos. Así que tienes un talento espectacular. No le tienes pena a las cámaras que, mira, mira, hoy me salió aquí un ranchero. Y la verdad que no es fácil, no es fácil vencer ese nervio, ese miedo. Y tú simplemente lo disfrutaste completamente, atrapándonos a todos en este foro. Felicidades. Y a ti. Ay, Patricio, todo te lo han dicho. Es que en este día, de verdad, ¿cómo te luciste? Pero, ¿cómo haces lo del pie, Patricio? Pues, tomas clases de baile, ¿verdad? Sí, pero... Tienes que seguir tomando más clases de baile. Pero yo quisiera que me enseñaras cómo le haces al paso, por favor. A ver, ven, por favor. Si el pasito de como que te dan ganas de hacer pipi, pero no vas al baño. ¿Cuál? Por favor. ¿Cuál, Isatí? ¿Cuál? Vente. Patricio, gracias. Pero, ¿cuál paso? No, el del primero. Es el, es el. Ese como que eres. Pero, Pato, el de Mick Jagger, el de Mick Jagger. Está muy difícil, Patricio. El de Mick Jagger, Patricio. No, no, no puedo, no puedo, no puedo. No, no puedo. Patricio. Gracias. ¡Bravo! Sí, obvio, obvio. Ahora sí, de nada. Este baile, vámonos con nuestros padrinos y la dulce apuesta por Pato. A ver, quiero llevar una tumba. Y si hablamos de este niño, ya cerramos el equipo, ¿no? Tenemos seis. O sea, somos siete, cerramos con siete o no, o cuánto, cómo va a ser. Sí, porque yo tengo siete y ya no tengo dulces y yo me lo quiero llevar a mi casa. Son siete, son siete los niños que te estamos. Ponga diez. Permíteme, permíteme, la dulce, la dulce productora. ¿Qué dice? Van a tener siete, siete niños. ¿Qué tiempo? Escúcheme, van a tener cada uno siete lugares más uno que va a ser el rescatado de público. O sea, en total cada equipo va a tener ocho niños. Ok. Ocho niños. Así que, por favor. Mañana tenemos otros cinco niños, otros cinco niños. Yo quiero a Patricio. Alguien lléveselo, por favor. Ya, señora, tranquila, por favor. Llévatelo, te lo juro. Patricio, con seis años estás padrísimo. Ya, lléveselo. Padrísimo. ¿Quién apuesta? No, tengo siete. No, no tienes siete. Yo me lo quisiera llevar al pasado. Y Mariana, que ya no tiene corazón, le van a dejar entonces la tarea a los jueces para que el público vote por ti y te puedas quedar en un equipo, ¿te parece? Sí, vas a quedar. Mira, córrele para allá, córrele para allá, Pato. Vamos a backstage. Aquí viene el desenfadado Patricio. ¿Cómo estás, Patricio? Qué gusto verte, oye. Qué gusto conocerte. ¿Por qué te gusta Michael Jackson? Porque es mi bailarín favorito porque me gusta mucho. Oye, pero de repente veíamos que bailabas, estabas haciendo tu coreografía, pero te traicionaba Michael Jackson. Lo traes en la sangre, ¿es cierto? Sí. Lo haces muy bien y seguramente vamos a ver mucho de ti. Te van a salvar los jueces, así es que no estés nervioso. ¿Estás seguro de ti mismo? Sí. ¡Vamos contigo, mi Gali! Aquí está perdida. Gracias.